Feliz cumpleaños Y que cumplas muchos más Feliz, feliz en tu día Amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu día Y que cumplas muchos más Feliz, feliz en tu día Amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu día Y que cumplas muchos más Feliz, feliz en tu día Amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu día Y que cumplas muchos más Feliz, feliz en tu día Amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu día Y que cumplas muchos más Feliz, feliz en tu día Ojalá que te piste un tranvía Que comas patata podrida Y que cumplas para atrás Feliz cumpleaños